Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Sheila y en el vídeo de hoy vamos a hacer como una especie de tutorial Tuti, tutu, tutora Vamos a dejarlo en eso ¿Tutorial? Eso, tutorial ¿Tutú? ¿Tutú? De cómo cambiar la jaula a... Cómo limpiar, ¿no? Sí, limpiar, cambiar, como lo queráis decir Primero hay que abrir la puerta para sacar al conejo Hay que coger al conejo y sacarlo Y dejarlo por ahí No sé por qué abro la puerta, sinceramente, ahora la tengo que cerrar Te vas a asustar, bolita, así que apústate Ah, pues no, se asusta ¿Ves? Se asusta Uf, ¿dónde está? Se ha petido Tenemos que abrir esto, sacarlo, dejarlo aquí abajo Si escucháis unos gritos es porque mi hermano está con su amiga, ¿vale? No problema Tiramos la comida Fácil y sencillo para hacer en casa Sacamos el bebedero Claro, primero hay que aprender a sacarlo Porque... Vale, perfecto Así Y... Uf, perfecto Y ahora vamos a ponerle... O sea, a cambiarle esto A tirarlo, ¿no? Eso mismo Lo tiramos a la basura A la basura, sí Y ahora vamos a ponerle... Abro Que no me porciera más golpes ¿Eh? Estaba grabando a la bolita Está grabando Bueno, ¡hostia! Bueno, pues hasta aquí... Ahí va, es hasta aquí el vídeo de hoy Ya lo hemos vaciado Y una vez lo hemos vaciado Vamos a... Coger esto Una paja para conejos Y... Hostia Lo echamos Y como echamos un poco Complemos el plástico Y... Las seguimos echando Así La mejor Voy a deshacer los grumos Que hay que deshacerlo así Como si fuese nieve ¡Mucha alegría! Así Y vamos a hacer así Un poco Y vamos a seguir Les haciendo los grumos Y vamos a seguir La bolita estará pensando ¿Por qué me metí la jaula Y luego me saco Porque yo ya la tenía suelta Con el cuarto, ¿no? Y entonces la he metido Pues para hacer el procedimiento Desde el principio Y entonces la he metido Y ahora la he vuelto a sacar Porque a la bolita le gusta mucho Estar fuera de la jaula Porque... A ver... La bolita Es un conejo Entonces esa jaula pequeña le va bien Pero luego hay unos conejos Que se llaman Enanos Creo que se llamaban No sé Que son como más grandes Y pues necesitarían una jaula más grande Pero a la bolita esto le va bien Pero claro También le gusta salir del cuarto Porque es como que puede correr Porque... Uy, por la noche la bolita corre Y hace un ruido En la jaula se pone a correr Y hace ruido Creo que no son nocturnos Los conejos ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que no Ah, sí Aunque hace mucha ruido por la noche Pero no son nocturnos A vosotros Mira ¿A vosotros os gustan los animales? A mí sí que me gustan Son muy monos Oh, la bolita Se asusta Y se mete abajo la cama Yo no quiero que se meta Porque luego para cogerla Es muy difícil Y por eso le pongo todo esto Mira, está arriba de la... Está arriba de la caja La otra vez eché la caja para atrás Y vi a la bolita aquí arriba Así, perfecto Y ahora lo hacemos así Y lo cerramos No se puede Pero lo cerramos Sí se puede ¿Sabéis lo que me pasó la otra vez? Bueno Os voy a contar lo que me pasó la otra vez No sé lo que me pasó Pero lo cuento, ¿vale? Espera Ahora hay que poner la comida Cogemos la comida Está por aquí Es esta la comida Bueno, hay otro tipo de comida Pero como bolita solo tiene un mes Bueno, un mes no Ya serán dos meses Porque mañana es uno Y ya serán dos meses Bueno Un mes Y treinta y un días Y hasta los cuatro meses Y hasta los cuatro meses no se pueden duchar Ni se puede... Vale, ya no se puede La bolita que te la tienes que encontrar Perfecta Por lo tanto te lo haría aquí Y hasta los cuatro meses no pueden comer Otro tipo de comida Zanahorias Ducharse Eh... Yo creo que ya tiene bastante comida, ¿no? Sí Y de hecho a lo mejor no es un poco Yo creo que sí Que tampoco Como agua ya tenía Esta mañana Que le llena Mi padre La llena ¿Dónde está? ¿El bebedero? Pues no se la tendrá que volver ya Pues se ha perdido la pinza No, en serio ¿Dónde está? Se ha perdido Bueno, ahora ¿Qué falta? ¿Colocar el bebedero? Cierto Primero vamos a poner esto Mira, ¿dónde está la pinza? ¿La tienes ahí colgando? No puedo Ay, no puedo Aquí Qué feliz es la vida Ok Antes de colocar el bebedero Esto está muy duro Hay que colocar esto Dos menos Así Hay que colocarlo Tirar la jaula Os voy a contar Lo que me ha pasado ¿Vale? Bueno, no sé cómo me ha pasado Pero estaba en el cole ¿No? Y pues cuando corría Me dolía el tobillo ¿No? Y no puedo poner esto bien Me estoy enfadando Y entonces Fuimos al médico Porque Tenía como un cerebro O sea Un mutuo ¿Vale? Como pareciendo Un cerebro Y entonces Me puse Está bien apretado Está saliendo agua Es que no lo estoy poniendo fatal No digo tapón Ah, sí ¿Sí? Después La macarena Y me estoy enfadando Con el bebedero Imposible Ahora Primero vamos a poner esto Porque si no Si no me enfado Y nadie quiere que no me enfade ¿Verdad? Que yo Se me ha caído Me estoy enfadando Tengo muy poca paciencia ¡Perfecto! ¡Lo he conseguido! Y ahora Solo queda Lo voy a poner así Para que lo veáis Ok Abrir la puerta ¡Oye! ¡Que se está cubriendo el cable! ¡Oye la bolita! ¿Se come el cable? Sí Ahora que quita ese cable de ahí Sí, miradla Ahora, métela en su casita Que la tiene limpita Hay que meterla Es que ella Ella nunca se quiere meter ¿Sabes? O sea Hay que Cuesta mucho de meterla Porque haces Tienes que hacer así Y mira, mira, mira Cómo se pone Ay, tranquila Parece una cobaya ¡Qué buena! Una vez se me cayó Una piruleta Donde bolita Sí Y por eso Tienes un poquito pegajoso ¿En serio? Sí Pero ya cuando tenga Cuatro meses Le lavaré ¡Ay no! Porque no se puede mojar Las orejas Pero no se nota mucho Tranquilita Bolita ¿Vale? Tranquila ¿Está ella tranquila? ¿Está tranquila? Saluda a los suscriptores ¿Tienes algo? Sí Venga, métela ¡Soy bolita! ¡Y me encantáis! ¡Hala! ¿Os ha gustado sus palabras? Allí vamos Bolita tranquila Bolita tranquila, hombre Tampoco te... ¡Ah! Me estás arañando Me ha arañado Me ha arañado Uy, perdón ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos y a las tres! Ahí ¡Perfecto! ¡Finish! Y aquí... Quiere salir Sí Pero es que ya está Bueno Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Lo único que tenéis que hacer Es darle like Suscribiros Activar la campanita De notificación Y adiós ¡A la dos! ¡Felicidades! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! Gracias.